Soldados de Juguete Tratar de mantenerlos alejados y evitar que se acerquen mucho al edificio. Se dice que los terroristas que tomaron el Palacio de Justicia están buscando prevenir la extradición. Levante la cabeza. Levante la cabeza. No puedo hacer nada. Su padre ya está en manos americanas. Estamos vigilando el aeropuerto. Todavía no ha salido el avión. Usted está viendo el avión equivocado. Él partió esta mañana desde una base militar. No me mienta. Salió en todas las noticias. Los chicos no pueden tener televisión en su alcoba. Luis Cali, el hijo, siente una apasionada devoción por su padre. Tomó el Palacio de Justicia tratando de liberar a su padre. Murió el juez y otras dos personas. No creo que fumar teniendo asma sea buena idea. Fumar no es buena idea y punto. Caballeros, por Donahue. Sí, por fin. Que no le falten mujeres estando afuera. Salud. Salud. Espero que no sea enjuague bucal. Confía en mí. ¿Qué es? ¿Confía en mí? Idiota, esto sabe a enjuague bucal. No lo es. Sabe a enjuague. ¿Qué es? Cuatro partes de vodka puro, dos partes de menta para darle sabor a enjuague bucal y una de crema de menta para el color verde. Estás loco, espero lo sepas. Es la belleza del concepto. Se ve, sabe y huele a enjuague bucal. No podemos tener licor a la vista en el dormitorio. Y la mejor parte es que vendí ocho botellas a 35 dólares cada una. Son un millonario. Oigan, hermano, eres un genio. Estás loco, pero eres un genio. Sí, sírvame una mientras preparo el teléfono. Esto es genial. Me abrió los pulmones. Puedo respirar mejor. Es obvio que también te abrió los intestinos. Oye, yo no hice nada. ¿Cuál es la primera regla de preparatoria en un sótano sin ventanas? ¿Nada de gases? No, la primera regla de la preparatoria es pretender que estás dormido cuando tu compañero se excita. No, la primera regla de la preparatoria es esperar a que tu compañero se duerma para hacerlo. ¿Eso es algo personal contra mí, compañero? No, haz lo que quieras con tu cuerpo. Pero si tú lo haces todo el tiempo, de noche no me dejas dormir. Y hablando de placeres, ahora hablaré yo. Los terroristas se apoderan de la escuela y sigo lavando cacerolas. Dejen todo. Vamos, vengan afuera. Cualquiera que salga del edificio morirá. Haremos un conteo ahora. De nuevo en la mañana. Si falta una persona, ejecutaremos a cinco. Si faltarán diez, morirán diez. Y así. Mañana empezaremos el conteo cada hora a la hora. Si todo va bien, se les permitirá salir al patio. Pero, cada hora a la hora, deberán estar aquí para contarlos. ¿Han entendido? Segundo, ¿han visto el cableado anaranjado en el edificio y afuera? Esos son cables de explosivos. Si cortan alguno de estos cables, de inmediato, accionan los explosivos. Si alguien quisiera tocar algún explosivo, lo harán estallar. Así que, no toquen los cables. No toquen los explosivos. Noventa y dos.